Bienvenidos de nuevo al curso de entrenamiento contra incendios de Five Alarm, donde el fuego está que arde. La competencia es dura y los choques no paran. Estos Monster Trucks están listos para regresar al peligro, para demostrar que tienen lo necesario cuando sube la temperatura. Tenemos el fuego, los choques y los mejores y más rápidos enfrentamientos feroces contra el fuego en busca de fama y fortuna. ¡Vaya! ¡Eso suena fantástico! ¿Estamos listos, amigos? ¡Esto es el gran desafío! ¡Camino a la Copa de Campeones! Cuatro camiones se han enfrentado a la peligrosa pista de entrenamiento y han salido un poco afectados. Tiger Shark se ha llevado la competencia con 10. Mega Greggs y Bigfoot hicieron equipo para hacer un dueto destructivo y cada uno tiene uno. Y Demo Derby saltó al fuego con 10 y una victoria en el desempate de la pista de carreras. ¡Veamos cómo les va a estos camiones con el calor! Recuerden, hay muchas maneras de apagar un incendio. Un bombero hábil usa todas las herramientas que tiene. ¡Sí, sí! ¡Eso es! ¡Estoy un paso adelante, Five Alarm! ¡Chocaré contra esos barriles de arena para que salgan volando y apaguen las llamas! ¡Yo lo llamo el golpe de arena! ¡Es arriesgado! ¡Lo reconozco! ¡Bone Shaker! ¡Tres, dos, uno! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡El chico malo Bone Shaker toma la pista! ¡Logra una gran elevación! ¡Destruye y aplasta! ¡Y aquí está su nuevo movimiento! ¡El golpe de arena! ¡Esta estrategia tendrá éxito! ¡Y Bone Shaker encuentra la respuesta para apagar las llamas! ¡Sin oxígeno, las llamas no arden! ¡Y Bone Shaker usó su arena para ahogar ese infierno! ¡Eso es! ¡Y con ese espectacular show de arena, Bone Shaker va a la delantera con 15 fuegos apagados! ¡Ahora veamos si Ray 6 puede sorprender y encender su camino a la victoria! ¡Acepto el reto! ¡Bien, Ray 6! ¡Piensa en todas las formas! ¡Gracias, Five Alarm! ¡Pero yo me encargo! ¡Una pequeña acrobacia le recordará esas llamas que yo soy el campeón! ¡Miren mi acrobacia! ¡Ray 6! ¡Nuestro residente está listo para enfrentarse al fuego! ¡Tres, dos, uno! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡La rampa extra le da al campeón una velocidad extraordinaria! ¡Y la rampa le da mucha destrucción apagando el fuego por doquier! ¡Veamos esa excelente carrera! ¡La velocidad extra, el estilo y confianza le dieron a este temerario un choque monstruoso! ¡Miren cómo se apagan esas llamas! ¡Un excelente desempeño del mejor competidor! ¡Con 26 incendios extintos, Ray 6 está en la cima de los practicantes! ¡Woohoo! ¡Mejor a eso, Gungster! ¡Ah! ¡Para ganar! ¡Tengo que hacer algo grande y sucio! ¡Ya sé qué hacer! ¿Estás listo, Gungster? ¡Tienes que enfocarte para enfrentar las llamas! ¡No te preocupes, Five Alarm! ¡Le puse un extintor a ese botón para lanzar espuma al fuego! ¡Gungster! ¡Es más grande, es Hot Wheels! ¡Y Gungster se desvía del camino por su arma secreta! ¡Y no pasa nada! ¡Vamos! ¿Por qué no funcionas? ¿Qué le pasa a esta cosa? ¿Por qué no? ¡Aaah! 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 ¡Me apagaron! No olviden revisar su equipo anti-incendios para que no terminen apagados. ¡Uuuh! Parece que después de ese despiste con el botón, Gungster termina con cero puntos. Lamentablemente. ¡Pero otra vez veamos ese botón defectuoso! Podría verlo todo el día, pero tenemos que anunciar a un ganador. Todos hicieron un trabajo heroico en su entrenamiento de bomberos. Se enfrentaron al calor y se enfocaron en el problema. ¿Pero quién ganó? ¡Sí! ¡¿Quién ganó?! Cuando subió el calor, un camión estuvo por encima del resto. Por 26 fuegos apagados, Ray 6 es el ganador del primer concurso de entrenamiento de bomberos. ¡Mobre! ¡Estuvo cerrado! ¡Pan comido! El fuego no fue tan difícil. ¿Qué es eso? ¡Una verdadera emergencia! ¡Un gato está atorado a la pista de carreras de desempate! ¡Vamos, Ray 6! ¡Se acabó el entrenamiento! ¡Debemos ir a salvar al gato! ¡Vámonos a toda velocidad! ¡Five Alarm toma la delantera y rompe las puertas! ¡Pasa la curva y pasa por la meta! ¡Five Alarm salva al gato! ¡Y Ray 6 es lanzado fuera de la pista! Con su rápida respuesta, el experimentado camión de bomberos les muestra lo que significa manejar la presión cuando aumenta el calor. Olvidaste la primera lección del entrenamiento, Ray 6. ¡Siempre estar preparado! ¡Gigatástico final para nuestro curso de entrenamiento de bomberos! ¿Cómo serán puestos a prueba los camiones en el próximo Gran Desafío? ¡Camino a la Copa de Campeones! Oye, Bigfoot, ¿estás emocionado por la carrera de Isla Monster Trucks? Cada línea de meta de una carrera es la línea de inicio de otra carrera. ¡Guau! Bigfoot está muy emocionado. La carrera inicia en 3, 2, 1... ¡Cállate! ¡Adelante! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡Vámonos! ¡Vámonos! El desafío de hoy será evitar el fuego y lograr saltar hasta la Copa antes que los demás. ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? ¡Es como un cementerio de autos! ¿Un cementerio? Es como estar en casa para Bone Shaker. Oye, Bigfoot, ¿tienes miedo? Nunca subestines lo que la isla puede esconder. ¿Escucharon eso? ¡Miren! Mega Rex va a soltar uno. ¡Oh! 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 ¡Mega Rex! ¡Eso fue explosivo! ¡Deberían seguir avanzando! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Corre! ¡Sí, Bigfoot! ¡Es una carrera! ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Bone Shaker quedó aturdido! ¡Las cosas están calentando! ¡No tengo debilidades! ¡Bueno, tal vez una! ¡Au! 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 ¡Y finalmente ahí van! ¡Y Rey 6 está al frente! ¡Bigfoot y Tiger Shark luchan por la supremacía! ¡Gendy Tan obtendrá el triunfo! ¡Oye, Bigfoot! ¡Estás pronto! ¡Y Tiger Shark avanza! ¡Miren eso! ¡Five Alarm está enfrentando al juego con movimientos intensos! ¡Y Demo Derby avanza por el Arroyo Grape sin ningún problema! ¡Estamos cerca! ¡Solo para quemarse! ¡Muy cerca! ¡Qué bonito soy! ¡Qué lindo soy! ¡Cómo me quiero! ¡No! ¡No! ¡Shaker al fin salió de su aturdimiento! ¡Y Bigfoot Alarm salvó a Demo Derby! ¡Está más preocupada por superar al juego que sus compañeros! ¡Sigan! ¡Estoy bien! ¡Retiro lo dicho! ¡En realidad me estoy quemando! ¡No! ¡Nuestra heroína está frita! ¡Claro que no! ¡Con una maniobra como esa! ¡La legendaria zona de acrobacias! ¡Es casi tan legendaria como yo! ¡Hasta ahora Rey 6 va muy bien! ¡Pero Tiger Shark y Boom Shaker están cerca! ¡Y en ese salto Tiger Shark toma la delantera! ¡Juego! ¡Hay que tener cuidado al jugar con fuego! ¡Los anillos de ira son intensos! ¡Va Alarm otra vez! ¡Este Monster Truck empuja, impulsa y lleva a sus competidores a la seguridad! ¡Yo lo llamo el salto ardiente! ¡Oh, no! ¡Un impulso de verdad! ¡Emo Derby se lleva la medalla de estilo! Oye, Bigfoot, ¿cómo le llamas a eso? Es difícil nombrar una maniobra. Pero podría llamarla la travesía de los aros hacia el fuego. Sí, eso está bien. ¡Double infierno adelante! ¿Quién tiene la delantera? ¡Emo Derby lo mide a la perfección! ¡No puede ser! ¡Los Monster Trucks se vuelven 8x8! ¡Y lo que les espera del otro lado es el Mega Infierno! ¡Ay no! ¡El infierno! ¡Se está encogiendo! ¡Aquí vamos! ¿Podrán lograrlo? ¡Lo lograremos! ¡Los Monster Trucks están fritos! ¡Una vez más! ¡Esto está muy cerrado! ¡Voy con todo! ¡Adivinen qué! ¡Por supuesto! ¡Es Five Alarm! ¡Le da un gran impulso a los Monster Trucks! ¡Five Alarm! ¿No vienes? La más valiente del grupo está exhausta. Ustedes avancen. Estoy agotada. ¡Esperen! ¡Se están deteniendo! ¡Algo está pasando ahí! ¡Perdieron su oportunidad para dársela a... ¡Five Alarm gana la Copa del Campeón! ¡Corre! No, Bigfoot. ¡Five Alarm ya ganó! ¡Ya entendí! ¡Ahora vamos a jugar a los quemados! ¡Guau! ¡El fuego está ardiente de emoción por llegar a estos Monster Trucks! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡Atención, Monster Trucks! ¡Es hora de entrar en calor! ¡O quemarse! ¡Estamos en el curso de entrenamiento contra incendios de Five Alarm! ¡Donde los Monster Trucks más valientes aprenden a luchar contra el fuego! ¡Chocando! ¡Aplastando! ¡Y con mucha preparación y trabajo en equipo coordinado! ¡Eso es! ¡Ya casi! ¡Y más choques! ¡La competencia se está calentando y cada Monster Trucks trata de ser el mejor en el campo de entrenamiento y conseguir otra victoria! ¡Pero cuál tiene el combustible para llevarse el trofeo! ¡Esto es el gran desafío! ¡Camino a la Copa de Campeones! ¡El curso de entrenamiento contra incendios de Five Alarm! ¡Un campeón como yo no necesita entrenamiento! ¡Un verdadero campeón no deja de afinar sus habilidades! ¡Este lugar es un desastre! ¡Sí! ¡Igual que las habilidades para apagar incendios de Five Alarm! ¡Oigan! ¿Y dónde está Five Alarm? ¡Traigan el calor! ¡Y para eso entrenamos! ¡Bienvenidos a mi curso de entrenamiento contra incendios! El entrenamiento contra incendios de hoy es simple. Extingan todos los fuegos que puedan chocando contra los bloques de fuego en la pista. ¡El camión que haya tirado más bloques gana! Pero recuerden, el fuego es impredecible y salvaje. Un verdadero Monster Truck de bomberos debe mantener la calma bajo presión para vencer el fuego. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Demo Derby! ¡El primero en enfrentar el fuego es Demo Derby! ¡Oye! ¿Qué es eso? Un poco más, solo un poco más. Y eso es. ¡Perfecto! Parece que dejará todo en la pista al poner un trampolín de seguridad en la pista. ¿Eso le dará ventaja sobre sus competidores? Esos chicos pueden manejar de forma muy aburrida. Yo tomaré la opción del trampolín. Es más grande, es Hot Wheels. ¡Corre rápido y aplasta duro! ¡Salta y sale volando del trampolín! ¡Y directo al fuego! ¡Demo Derby apaga las llamas! ¡Miren eso! ¡Está que arde! ¡Extinguido! ¡Veamos ese lanzamiento al fuego de nuevo! ¡Bien hecho, Demo! ¡Gran técnica y mejor ejecución! Los trampolines de seguridad usualmente se usan para salvar a la gente atrapada en edificios, pero Demo Derby lo usó para lanzarse hacia una gran puntuación en la pista de entrenamiento. ¡Una gran puntuación con 10 fuegos extinguidos! ¡La competencia se está acalentando! ¡Veamos si el siguiente camión lo puede mejorar! ¡Oye, ¿qué estás pensando? ¡Chance! ¡Oh, debería decir, ¿qué pasa con esos camiones? ¡Parece que se ataron con una manguera! ¡Mega Greggs! ¡Y Bigfoot! ¡Dos camiones son mejor que uno! ¡El trabajo en equipo es una parte crucial de todo equipo de bomberos, pero necesitarán el doble de puntos para ganar! ¡Fácil! ¡Dobles puntos! ¡Por el doble de choques! ¡Oye, grandote! ¿Estás viendo lo que yo veo? ¡Autos de choque estacionados ilegalmente en un hidrante! ¡Vamos por ellos! ¡Tres, dos, uno! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡Pero parece que la manguera los lanzó fuera de control! ¡Fuera de control! ¡Destruyen los autos para obtener ayuda extra al apagar el fuego! ¡Recuérdenme no estacionarme en una zona de incendios! ¡Auch! ¡Parece que el trabajo en equipo no fue el trabajo soñado! ¡Pues el equipo de camiones se enredó! ¡Un equipo de bomberos debe estar bien sincronizado! ¡Su trabajo en equipo necesita trabajo! ¡Hacia el fuego! ¡Vamos! ¡Oye, por acá! ¡Ven aquí! ¡Juntos, Bigfoot y Mega Greggs apagaron dos fuegos! ¡Lo que deja cada uno con uno! ¿Podrá Tiger Shark reencender la llama? ¡Tiger Shark! ¡Parece que estás conectado y listo para salir, Tiger Shark! ¡Usaré la manguera para darme la ayuda extra que necesito para apagar el peligro! ¡Tres, dos, uno! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡Teman a la furia! ¡El super depredador vuela hacia las llamas con su propia mordida! ¡Pero su manguera se queda corta! ¡El cazador se queda colgado! ¡Oh! 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 ¡Qué costo! Tiger Shark y Demo Derby están empatados con 10 fuegos extinguidos. Lo que significa un desempate en la pista de carreras. El primer camión en llegar gana. ¡Tres, dos, uno! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡Tiger Shark cruza la cerca! ¡Ay no! ¡El lagarto lo saca volando! ¡Tiger Shark sale de la carrera! ¡Demo Derby pasa la curva! ¡Ahí... ¡Demo Derby gana! ¡Sí! ¡Toma eso! Eso fue todo por la primera mitad del entrenamiento contra incendios de Five Alarm. Vimos algunos camiones brillar, mientras que otros se apagaron. Pero tres camiones más esperan para vencer a la competencia. Y así cualquiera podrá ganar. ¿Cómo quedarán los otros camiones? ¿Ganarán o quedarán quemados? ¿Y qué camión se irá a casa con la victoria? Acompáñenos la próxima vez en el gran desafío... ¡Camino a la Copa de Campeones! ¡Oh! ¡Hola! Y bienvenidos de nuevo al torneo de titanes. Estamos en vivo en el gran salto aéreo de Race Ace, donde el cielo es el límite. Vamos a ver lo que nuestros Monster Trucks enfrentarán hoy. Primero, la carrera sobre las colinas, hasta la caída más empinada que hemos visto. ¡Mira eso! Huevos tomarán impulso y se elevarán a través del aro de fuego colgante. Será mejor que nuestros Monster Trucks mantengan la calma. ¡La Copa Titán está en juego! ¡Acepto el reto! ¡Me encanta un buen desafío! ¡Y aquí vamos! ¡Primero! ¡Rodger Dodger! ¡Versus! ¡Races! ¡Enciendan motoras! ¡Wombsers! ¡Qué comienzo para esta competencia puesta abajo! ¡Vamos a verlo de nuevo! ¡Woo! ¡Sí! ¡Ambos Monster Trucks tienen un comienzo rápido en las colinas! Race Ace es líder, va por delante de Rodger Dodger. ¡El salto se ve limpio para ambos Monster Trucks! ¡Oh! ¡Rodger Dodger se desvía a la izquierda para evitar el bucle de fuego oscilante! Race Ace se enfrenta al calor y cruza el bucle y la línea de meta. ¡Qué final! ¡Sí! ¡Asumiré cualquier reto! ¡Versus! ¡Tigershark! ¡El bucle de fuego espera a su próxima víctima! ¡Boo! ¡Siento el calor! ¡Repitamos eso! ¡Es un comienzo rápido! rocoso para Tiger Shark, ya que Five Alarm está muy por delante. Five Alarm desciende a toda velocidad. Parece que Five Alarm tiene todo bajo control. ¡Oh, no! ¡Qué quemadura! Five Alarm golpea el bucle de fuego y se estrella justo antes de la línea de meta. El camino está despejado y Tiger Shark se inclina hacia la victoria. ¡Toron, doron, doron! ¡Tiger Shark gana! ¡Deme al frenesí! ¡Megagroex se está calentando para la próxima carrera! ¿Cuáles dientes son más afilados, los tuyos o los de Radical Racer? ¡Eso sonó bastante agresivo! ¡Megagroex vs. Radical Racer! ¡Estos Monster Drops sí que son resistentes! ¡Está haciendo calor aquí! ¡Corre esa repetición! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso fue grandioso! ¡Comienzo sólido para ambos Monster Drops! ¡Mientras vuelan por las colinas, Radical Racer toma la delantera del empinado a caída! ¡Está nariz con nariz en el salto y a través del bucle en llamas! ¡Parece que Megagroex tiene apre en el aire y saca un mordisco del bucle de fuego oscilante! ¡Radical Racer celebra la victoria! ¡Radical Racer pasa la siguiente ronda! ¡Cabum! ¡Pure Muscle vs. Ball Shaker! ¡En sus barcas, listos, fuera! ¡Malo! ¡Y por malo me refiero a increíble! ¡Veamos eso otra vez! ¡Ball Shaker toma la ventaja rápidamente manteniendo su cráneo en la pista! ¡Y el Muscle se olvida de estirarse en la parte superior y se queda corto entrando en el gran salto de aire! ¡Ball Shaker toma impulso y vuela perfectamente a través del bucle de fuego demostrando quién es el verdadero músculo por aquí! ¡Ball Shaker gana! ¡Vuela y gana! ¡A las semifinales! ¡Talentando para la próxima carrera y haciendo que la multitud haga ruido es... ¡Race Ace! ¡Race Ace! ¡Race Ace! ¡No hay nada como una multitud ruidoso y emocionada para que la adrenalina bombee! ¡Woohoo! ¡Veamos si Ray Ace puede llevar esa energía a la siguiente etapa! ¡Race Ace vs. Tiger Shark! ¡El ganador pasará a la final! ¡Qué carrera! ¡Estos Monster Rocks están llanta a llanta al momento de la salida! ¡Tiger Shark atrapa la llanta de Ray Ace a la cima! ¡Es un impulso directo hacia el gran salto aéreo! ¡Ray Ace hace lo que mejor sabe hacer y salta con fuerza! ¡Vuela más allá del bucle de fuego y cruza la línea de meta! ¡Tan suave! ¡Tan increíble! ¡Tiger Shark vaya al saltar y se estrella contra las montañas! ¡Bye, bye, tiburón! ¡Ray Ace pasa a la gran final! ¡Por eso me llaman Ráfaga! ¡Woohoo! Estamos con Boneshaker, el chico valo rebelde, preparándonos para la próxima carrera semifinal. Esta pista seguro está caliente, pero estoy a punto de subir el calor. ¡Vamos! Radical Racer vs. Boneshaker. ¡Sujétense a sus llantas! ¡Este es un duelo de gigantes! ¿Vieron eso? ¡Es un viaje lleno de baches mientras estos Monster Rocks rebotan sobre las colinas! Boneshaker truena su camino a una delantera inicial. ¡Y Boneshaker llega al gran salto de aire primero! ¡Él bombea a través del bucle de fuego! ¡No! ¡Radical Racer se desgarra en llamas y se derrumba! ¡Boneshaker cruza la línea de meta primero y se aloca en el campeonato! ¡Estas calaveras y llamas son el nombre del juego! ¡En vivo desde la arena del volcán! ¡Nuestros finalistas se están calentando para la gran final! ¡El temerario favorito se enfrenta al chico malo favorito! ¡¿Quién puede soportar el calor?! ¡Soy una ráfaga demasiado caliente! ¡Estoy listo para un buen momento en llamas! ¡Llegó el momento! ¡Race Ace y Boneshaker se enfrentan para ganar la Copa Titán! ¡Vamos Monster Trucks! ¡Tomemos un poco de aire! ¡Boneshaker truena y se agrieta en la delantera rápidamente! ¡Race Ace intenta recuperarse pero pierde su dirección ante el gran salto al aire! ¡Boneshaker toma impulso para saltar! ¡Se la vea a través del bucle de fuego oscilante! ¡Y gira hacia el campeonato con un aterrizaje en cuatro ruedas! ¡Este cementerio está aquí a orden! ¡Esta calavera está en llamas! ¡Ahí lo tienen amigos! ¡Boneshaker define su camino a la victoria! ¡Y se lleva a casa a la codiciada Copa Titán! ¡Nos vemos la próxima en... ¡El Torneo de Titanes! ¡Bienvenidos de vuelta! ¡Estamos en vivo en el Valle del Volcán para un humeante torneo de titanes! ¡Puede ser erupción en cualquier momento! ¡Quédate atrás y mantente alerta! ¡No quiero convertirme en un fósil! ¡Vienen las bolas de lava! ¡Y ahora para el primer enfrentamiento! ¡Hot Wheels, Monster Trucks! ¡Demo Derby! ¡Rodical Racer! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡Un comienzo al rojo vivo! ¡Demo Derby tiene un gran tiempo de suspensión sobre el volcán! ¡Y alcanza la meta final! ¡Rodical Racer cae por el flujo de lava! ¡Pero logra el aterrizaje! ¡Maneja como si lo hubiera robado! ¿Pero logra el aterrizaje? ¡No! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! Estuvo cerca Fight Alarm y Torque Terror salen de la rampa al mismo tiempo Pero Torque Terror se queda corto en el aterrizaje Y deja que Fight Alarm se adelante a la siguiente ronda Vengo con todo Es más grande, es muy bueno ¡Motosaurus avanza! Ambos Monster Trucks dejan el aire al mismo tiempo Pero Motshaker consigue un buen rebote hacia adelante Y Motosaurus choca contra las rocas de lava Destroza y aplasta ¡Rhyno Mind! ¡Locomar! ¡Es más grande, es Hot Wheels! ¡Chu-chu! Un boleto para el tren express a la estación Hot Magma ¡Rhyno Mind! ¡Manda a Locomar al volcán! ¡Y mete su cuerda en la meta final! ¡Guerdos arriba! ¡Mega Rex! ¡Biar Maso! ¡Es más grande, es Hot Wheels! ¡Ese es un final de fotografía! ¡Veamos! ¡Y Mega Rex se lo lleva por un pelo! ¡Ambos camiones tienen un gran tiempo de suspensión sobre el volcán! ¡Y hacen una carrera hasta el final! ¡Pero Mega Rex apenas se lo lleva! ¡Destrozar y rugir! ¡Guerdos arriba! ¡T spare a bra! ¡Roger doctor! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! Roger Dugger baila muy cerca de las llamas y se sumerge en la lava, dejando a Ray 6 con mucha ventaja para lardear y terminar como el temerario que es. ¡Reto aceptado! ¡Scarpito! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡Oh, no! ¡Tiger Shark calcula más! ¡Muy raro de él! ¡Scorpio clava sus pinzas en el suelo y pica hasta la siguiente ronda! ¡Rey de la Hijo! ¡Big Foot! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡Esta rivalidad se está calentando! ¡Snake Vibe gira a la izquierda y cae en Volcano Valley! ¡Big Foot se tropieza con sus grandes llantas y rueda hacia abajo hasta la meta! ¡Nadie puede detener el pisotón! ¡Y comienza la segunda ronda! ¡Oh, no! ¡El volcán está haciendo erupción! ¡Cuidado con las bolas de lava voladoras! ¡Dug! ¡Oh! ¡Voy por una vuelta a 5.40 hacia atrás sobre el volcán! ¡Bueno, yo voy por la meta final! ¡No pidan ayuda! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡Mira eso! ¡Demo Darby se traga sus palabras y cae en el volcán! ¡Y Five Alone recibe un impulso de las bombas de lava para salvar su viaje a las semis! ¡No soportas este calor! ¿Qué clima hace, amigo? ¡Oh, sí! ¡Siente el calor! ¡Rhinomite! ¡Bone Shaker! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡Derríbalos! ¡Rhinomite gira a la izquierda de vuelta al pasto! ¡Y Bones Shaker! ¡Evita las bombas de lava! ¡Y se tambalea a las semifinales! ¡Destroza y aplasta! ¡Yo quiero la Copa Titán! ¡Esta carrera es mío! ¡Este brinco es el sueño de un temerario! ¡No voy a perder! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡Que salto! ¡Rin 6! ¡Salta muy alto sobre el volcán! ¡Y logra el aterrizaje para un final perfecto de cuatro ruedas! ¡Megagrex se acobarda y se escapa por el flujo de lava! ¡Reto aceptado! Tú serás la leyenda viviente, pero yo tengo el aguijón para ser el ganador. Yo aplasto bichos como tú para desayunar. ¡Vamos! ¡Pickford! ¡Scarbicho! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡Guau! ¡Cantente! ¡Scorpido sumerge su aguijón en el volcán para un pollo extra crujiente! ¡Y Bigfoot logra el gran salto y pisotea hasta la meta en cuatro ruedas! ¡Nadie puede detener el pisotón! ¡Bigfoot! ¡Es hora de las semifinales! ¡Oh, no! ¡Apareció una salida de vapor! ¡Eso se ve caliente! ¡Ja, ja! ¡Te sentirás como en casa dentro de ese volcán! ¡Puede que seas el más valiente! ¡Pero yo soy el mejor! ¡Ball Shaker! ¡Pipe Alarm! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡Oh! ¡Un meante! ¡Pipe Alarm! ¡Patea a Ball Shaker en el baño de vapor volcánico! ¡Y luego suena la sirena por el volcán! ¡Y entra a la final! ¡Tengo con todo! ¡Sí! ¡Justo la leyenda que quiero vencer! ¡Escucha, jovencito! ¡Tienes que vencer a una leyenda para convertirte en una! ¡Bigfoot! ¡Raisen! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡Otra acción ardiente! ¡Ball Shaker! ¡Ball Shaker enfrenta el mismo destino que Bon Shaker y se sumerge en el abismo de vapor! ¡Rais 6 baja por el volcán y entra en erupción a la final! ¿Quién es la leyenda ahora? ¡Ahora el campeonato! ¡Nuestros camiones se han lanzado sobre el vapor volcánico esquivando bombas de lava! ¡Pero todo se reduce a esto! ¿Quién hará erupción a la Copa Titán? ¡Copa Titán! ¡Alguien pide ayuda! ¡Este Monster Frog está quemando la competencia! ¡Una Copa Titán a la vez! ¡Aplausos para Fight for Love! ¡Fight for Love! ¡Es el temerario que siempre va a lo grande! ¡Y nunca va a casa! ¡Este campeón inventó el primer lugar! ¡Es Ray 6! ¡Es más grande! ¡Es Goodwill! ¡Es Goodwill! ¡Ojo! ¡Fight for Love gana! ¡Veámosla! ¡Fight for Love y Ray 6 se lanzan a través del gas tóxico! ¡Pero Five Balloon pone la escalera abajo y rueda hasta la Copa Titán! ¡Ray 6 tropieza en el aterrizaje! ¡Pero se levanta para terminar la carrera! ¡Oh, sí! ¡Gané! ¡Gané! ¡Qué gran carrera, Five Balloon! ¡Oye, Five Balloon! ¡Realmente te luciste hoy! ¿Cómo lo hiciste? Podrías decir que quemé a la competencia hoy Sé cómo aguantar el calor bajo presión y logré hacerlo ¡Es una erupción de Monster Truck! ¡No toques la lava! ¡Oh, cielos! ¡Esto no va a terminar bien! ¡Grantes bolas de puerto! Bueno, eso es todo por hoy, aficionados a las carreras ¡Sintonicen el próximo Torneo de Titanes! ¡Hola, G-Riders! ¡Miren mi vista de dron de... ¡La primera vuelta del último día de la mayor carrera del mundo! Fast Fish tiene la ventaja ¡Pero, hola! Twin Meal no deja que su amigo pierda un segundo ¡Toligan y Cosmic! ¡Coop, toma la delantera, pero esperen! Mi amiga Sofía, la dueña de la velocidad He llevado a la pasta a la delantera Y necesitará toda esa velocidad Para quitarle la ventaja a Cosmic Cube De los días 1 y 2 ¡Sí! ¿Ah? G-Riders, no sé si vieron esa sombra Pero me pareció... Déjenme adivinar Un dragón lanzallamas ¿Un dragón lanzallamas? ¿Qué? ¡Estaba bromeando! ¡Wow! ¡Eso no es bueno! ¡Ay, no! ¡Cuidado! ¿Qué patas tan grandes? Se llaman garras Creo que ves... Escucho el canal que habla de la naturaleza ¡Miren! ¡Wow! ¿Ah? ¡Uh-oh! ¡El Ultimate Garage! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Pero la carrera! ¡No! ¡Es el Ultimate Garage! ¡Pero estoy ganando! ¡Hay gente allá adentro! ¡Ajá! Tienen razón ¡Acepto el reto! ¡Ajá! ¡Je, je, je! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Frenos! ¡Desvía la tensión a las ruedas traseras! ¡Baja la velocidad y estamos a salvo! ¡Oye! Tengo un vehículo, no un avión. ¡No temas, Sofía! ¡Te bajaremos! ¡Espero que tengas una idea, Chase! Trabajo en eso. Al menos no le temo a las alturas. ¡Me equivoqué! ¡Sí le temo! ¡Debemos frenarla! Espero que sus neumáticos tengan mucho aire. Va a necesitar mucho rebote. ¡Eso es! ¿Lo es? ¡Rebote! ¡Neumáticos! Podemos detener su caída con neumáticos. ¡Ya voy! ¡Suscríbete! ¡Sigo cayendo! ¡No! ¡No! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Espero que funcione! ¡Vamos! ¡Gracias, amigos! ¿Y ahora qué? ¡Está atacando la estación de bomberos! Tiene sentido. Ese lugar está en contra del fuego. ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Por aquí! ¿Dónde están los bomberos? Apagando un fuego en una botella. ¡Vamos! Apaguemos a este dragón. ¿Con qué? ¡Mangueras! ¡Exactamente! Sé que ya he dicho esto antes, pero... Necesitamos velocidad. ¿No debería llegar Nevard a salvar el día? No confío en ese tipo. Yo tampoco. ¡Vamos! ¡Es genial! ¿Acaso no han visto su casco? Sí, pero es nuestro trabajo. Podemos hacerlo sin duda. ¡No te muevas! ¡Cuidado, Chico Ardiente! ¡Cuidado, Chico Ardiente! ¡Sí! Un regalo de cumpleaños escamoso. Envuelto en un moño. ¡No! 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 Oigan, ¿dónde están todos? ¡La carrera! ¡No! ¡No! Por tu excepcional manejo, bajo las circunstancias más inusuales, te otorgo la llave asombrosa de Hot Wheel City. ¡La llave que libera todo lo asombroso de Hot Wheel City! ¡La llave que abre todo! Gracias, alcaldesa. Prometo usarla sabiamente. ¡Ahí estaban! ¿Les gustó mi dragón? Es genial, ¿verdad? ¿Tu dragón? ¡Pues claro! Todo villano necesita un dragón. ¿Draven? ¡Draven joven y genial! ¿Cómo es eso posible? ¿En serio? ¿Nevar? ¡Draven deletreado al revés! La verdad, pensé que era demasiado obvio. ¡Eres un clon! Prefiero nuevo modelo. Y con la llave asombrosa y el Tetra Flame, voy a hacer una nueva Hot Wheel City. Mi Hot Wheel City. ¿Dante? ¡Hora de volar! ¡Al Ultimate Garage! ¡Bien! ¡Viva! ¡No puedo creer que no lo vi venir! ¡No puedo creer que Nevar nos mintiera así! ¡Pensé que era buen tipo! Eso quería que pensaras. Y lo hizo bastante bien. Perdón por no creerte, Queen. Sí, debimos oírte. Está bien, chicos. Estamos juntos en esto. ¡Sí! Ese loco de Nevard podría destruir la ciudad y le di la llave. ¿Qué vamos a hacer? Lo que mejor hacemos. ¡Manejar! Es otro día increíble en Hot Wheel City. ¡Qué hermoso día! El equipo del Ultimate Garage corre por la ciudad para traer hamburguesas para un picnic en la estación de bomberos. ¡Ay, sí! Adoro las hamburguesas. ¡Sí! Ya sabemos, Chase. Asegúrate de dejar suficientes para todos. Oigan, equipo. El primero en llegar a cinco hamburguesas es el mejor. ¡Acepto el reto! ¡Rum! ¡Rum, rum! Menos mal conozco un atajo. Pero Sofía se adelanta. ¡Rum! ¡Ay, no! ¡Ah! Tengo la ventaja. Pero no por mucho tiempo. Porque Queen viene por la esquina y toma la delantera. ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Primer lugar! Bien hecho, Queen. Usaste tu conocimiento de la ciudad para ganar. Como sea. No te dan un trofeo por eso. ¡Wow! ¡Épico! Este picnic será increíble. Cuando llegan a la estación de bomberos... ¡Ven un dragón! ¡Pero no es un dragón cualquiera! ¡Dante! ¡Vaya! Es el equipo del Ultimate Garage. ¡Lanza fuego sobre todo el picnic! Espero que les cueste bien cocidas. ¡La comida no! No me tocaba venir hoy. ¡Bam! ¡Derribó la estación de bomberos y se comió un bombero! ¡Esto no es bueno! Oye, eso lo digo yo, amigo. ¡Esto no es bueno! El equipo del Ultimate Garage entra en acción. Pero Dante está listo para ir por ellos. ¡Todos se marean en el look de Dante! ¡Creo que voy a vomitar! ¡Ay, ¿dónde estoy? Dante golpea el piso. ¡Y todos salen volando en distintas direcciones! ¡Nos reímos luego! Wayne vuela por los aires y choca con un estacionamiento. ¡Estoy bien! Y sale rebotando y choca con el sol. ¿El sol es de papel maché? ¡No sabía! Y casi golpea a un gato. ¡Miau! ¡Perdón, gato! Elliot gira por los aires y aterriza sobre unos neumáticos. ¡Estoy cansado de girar! Chase, vuela por los aires y pasa sobre un edificio y aterriza junto al autolavado. ¡Ay, el autoautolavado! ¡Wow! ¡Wow! Sofía, vuela por los aires, pero aterriza en la boca de un tiranosaurio. ¡Sabe a pollo! ¡Piu! ¡Bájame! El loop de Dante María a todo el garage. No saben dónde están. No se preocupen por mí. ¡Wow! ¿Quién dijo eso? ¿Qué importa? Iré por ese dragón. Hola, Ray 6. Lo siento. ¿Qué hacemos? Debemos encontrar la forma de ya no marearnos y derrotar a Dante. Bien, equipo. ¡Vencemos! Si aguantamos la respiración y manejamos lo más rápido posible... ¡Oh! ¡Ay, no! Chase, ¿tienes alguna idea? Ah, sí. Quiero una hamburguesa de chicle para llevar. ¡Vaya! ¡Pero Queen tiene la idea perfecta! ¡Ya sé! Si volvemos al Ultimate Garage, podemos bajar las rampas en reversa. Y así, las curvas de Ultimate Garage nos regresarán al sentido correcto. Y podemos traer hamburguesas. ¡Ay! Resulta que es difícil no respirar y manejar. Llamemos al remolque y volvamos al cuartel general de inmediato. ¡Vamos! ¡Vamos! Regresan al cuartel general y están listos para que se les quite lo mareados. ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Wow! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Wow! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Veamos si funcionó! ¡Uh! ¡Uh! ¡Funcionó! ¡Ya no están mareados! ¡Hamburguesas! ¡Aquí vamos! Enseñémosle a ese lagarto de gran tamaño a no meterse con Hot Wheel City. Ni con nuestra comida. Pero en la estación de bomberos, Dante está más fuerte que nunca. Traigo el calor a Hot Wheel City. ¡Ay, no! ¡Estante! ¡Otra vez! ¡Ahí están! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, fuego! ¡Le está saliendo mucho humo! ¡Eliot! ¿Estás bien? No puedo luchar si está cubierto de humo falso. La única forma de limpiar el humo falso es con burbujas falsas. Y sé dónde encontrarlas. ¡Síganme! ¡Vamos a derrotar a Dante el Dragón! ¡Ah! ¡Súper limpio! ¡Ya están listos para derrotar al dragón! ¡Bien equipo! Creo que es hora de enseñarle quién manda. ¡Nosotros lo distrairemos! ¡Y déjenme el resto a mí! Tal vez sean rápidos. ¡Pero no pueden ganarle al fuego! ¡No! ¡Rul, rul, rul! ¡No escaparás de nosotros! ¡Sorpresa! ¡Bum! ¡Volveré! ¡Buen tiro, Elliot! ¡No lo hubiera logrado sin mi equipo! ¡Bien, Queen! ¿Quieres la revancha? ¡Acepto el reto! ¡El primero en llegar a cinco hamburguesas gana! ¡Hot Will City está a salvo una vez más! ¡Hot Will City! ¡Donde hay cosas increíbles a cada esquina! ¡Mmm! ¡Shh! ¡Shh! ¿Mason James Explorador Internacional? ¡Hola, amigos! Les traje algo. ¿Es un nuevo camión? ¡Está genial! ¡Siempre cuidando a nuestros héroes locales! ¡Veamos esas escaleras! ¡No hay tiempo para eso! ¡Tenemos un incendio! Parece que el humo viene de la torre del Banco Central. ¡Acelera! ¡Cuidado! ¡A un lado! ¡Ah Adjustando! ¡Prum! ¡Woo! ¡Un perro! ¡Sosténganse! ¡Ya casi llegamos! ¡Tenemos un incendio! ¡Rápido! Ojalá estemos a tiempo. ¡Conecten las mangueras! ¡Sáquen las escaleras! ¡Lleven agua a la ventana superior! ¡Muevan la escalera! ¡Quiero que despejen el primer piso! ¡Hay demasiado humo! ¡Cuidado! ¡Piu! Eso estuvo cerca. ¡Oigan! ¿Qué es eso? ¡Iluminen allá arriba! ¡Es un niño! ¡Está demasiado alto para las escaleras! ¡Sostente! ¡Te bajaremos! ¡Saquen la red! ¡No tengas miedo! ¡Salta y te atraparemos! ¡Ahh! ¡Lo lograste, Mason James! Lo hicimos, equipo. ¡Buen trabajo! Creo que merecemos una buena comida en la estación. ¡Atención a todas las unidades! ¡Un incendio forestal se está saliendo de control! ¡Necesitamos todos los vehículos de emergencia disponibles! Parece que el descanso tendrá que esperar. Tenemos que llamar a todos los que podamos. Hay una nueva misión. ¡Suscríbete al canal!